Vale, vamos de nuevo a una nueva charla desarrollada por dos ingenieros egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Ingeniero Johnny Báñez y Santiago Rocha. Actualmente se desempeñan como ingenieros junior de PayU, que es un canal de pagos funcional en Colombia y entiendo también que en la región. Bueno, esta charla va a describir el funcionamiento de un chatbot que ellos desarrollaron mediante o implementando inteligencia artificial para detectar sospechosos de delitos sexuales en Internet. La charla en el título de Desarrollo de Aplicaciones para Luchar contra el Grooming. Y parte de su trabajo es contarnos lo que han desarrollado, lo que han implementado y mostrarnos los resultados obtenidos durante el desarrollo de su proyecto. John y Santiago, bienvenidos. Empiezan ustedes la tarde de este sábado aquí en Colombia, pero ya la tarde avanzada en Argentina y en otras latitudes. Adelante, chicos. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Listo, listo, perfecto. Entonces, bueno, les vamos a contar un poco el desarrollo de la aplicación que hicimos contra el grooming. Pues, como ya lo habían dicho, mi nombre es Santiago Rochal, de mi compañero es Johnny Bañez. Este proyecto hace parte de nuestro proyecto de grado de la universidad. Como lo dijo Eduardo, somos dos estudiantes de último semestre de la Escuela Colombiana de Ingeniería y pues actualmente nos encontramos trabajando en PEI. Entonces, bueno. Buenas tardes a todos. Como agenda, nosotros primero vamos a exponer qué es Citrix X. Posteriormente a eso vamos a hablar qué es el grooming, porque el desarrollo de las aplicaciones contra la lucha del grooming, los objetivos que nosotros queremos llegar o llegamos con nuestro proyecto, las etapas de la aplicación que nosotros tenemos, el funcionamiento de la aplicación, el uso de las redes neuronales artificiales y también mismo el uso de reglas IML. Posterior a ello, vamos a ver cómo clasificamos nosotros los sospechosos, dado nuestro proyecto, las mejoras de la implementación del proyecto inicial y los resultados que tú obtuvimos. Entonces, ¿qué es Citrix X? Citrix X es un chatbot capaz de descubrir y revelar el perfil de ciberdelincuentes en chat masivos mediante la elaboración de respuestas pertinentes teniendo en cuenta el contenido lingüístico y sentimental. La primera versión de este proyecto fue elaborada de 2018-2 al 2019-1 por unos compañeros que egresaron de la escuela economiana, Sebastián Moreno y Joseph Murcia, y dirigido por el profesor Daniel Díaz. Bueno, entonces, antes de comenzar a explicarles el funcionamiento del proyecto y todo lo relacionado a él, primero tenemos que tener muy claro que es grooming. Entonces, es un tipo de delito, una forma delictiva, donde un adulto se pone en contacto con un menor y lo involucra en una actividad sexual a través de un medio electrónico, o sea, Facebook, WhatsApp, ahí, digamos que actualmente existen muchas formas. Entonces, lo que hacen básicamente, en pocas palabras, es ponerse en contacto con el menor e incitarlo a compartir contenido, ya sea imágenes, videos o incluso tener sexting con el adulto. ¿Por qué es importante que nosotros comencemos a luchar contra este tipo de acosos o de delitos? Digamos que lo dividimos en tres conceptos principales. El crecimiento de la tecnología ha hecho que los delincuentes también adquieran como mayor sagacidad al momento de usarla de forma negativa. Es por eso que es importante anticiparnos a los ciberdelitos y a las cosas negativas que ellos van a cometer contra la población vulnerable, en este caso, los menores. Asimismo, como la tecnología ha crecido, la inteligencia artificial también ha despegado mucho en los últimos años. Entonces, es importante entender cuáles fueron las partes fuertes en las que creció la inteligencia artificial y, fundamentalmente, basados en nuestro proyecto, la predicción y la prescripción fueron unas cosas que cogieron mucha fuerza en los últimos años y, pues, nos ayudaron a desarrollar esta aplicación y, pues, precisamente, a enfocarla contra el grooming. Y, finalmente, todos estos esfuerzos se hacen con el objetivo de ayudar a las agencias del Estado a proteger a la población vulnerable y apoyar todas sus labores y todo lo que están constantemente realizando en pro de mejorar ese tipo de cosas. El objetivo de nuestra aplicación es construir un modelo, una solución basada en inteligencia artificial capaz de interactuar con sospechosos interesados con el grooming, con el fin de identificar actitudes de sospechosos que conduzcan a estos delitos y poder utilizarlos en las agencias de seguridad para prevenir estos delitos en sus investigaciones. Bueno, entonces, ya contándoles un poquito de cómo estaba la aplicación al principio, digamos que se definieron cuatro etapas. Entonces, estas cuatro etapas sí se mantuvieron inmutables ya que nos parecieron adecuadas, pero sí hicimos como cambios dentro de cada etapa precisa para mejorar. Entonces, lo primero es identificar un escenario. Esto nos referimos a dónde vamos a desplegar el chatbot, con quién va a hablar, a qué público va a atacar. El segundo es interpretar las entradas de los sospechosos, es decir, las respuestas de todos los mensajes que nos vayan mandando. Lo tercero es precisamente a partir de esas, como esos mensajes que nos da el sospechoso, generar una respuesta. Y finalmente, después de que la conversación haya pasado, tomamos toda esa conversación y categorizamos y perfilamos al sospechoso en unas categorías que ya les vamos a ir explicando más adelante. Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica, digamos que lo primero que les dije fue ver el escenario. Inicialmente estaba Omegle y Telegram. La idea es que el chatbot inicialmente se despliega en Omegle. Omegle es una página web donde uno puede chatear de forma anónima con gente de todo el mundo basado en un tema. La idea es que el sospechoso se conecte con nosotros en Omegle y la conversación vaya escalando de a pocos hasta que podamos llegar a Telegram. ¿Por qué queremos llegar a Telegram? Porque ahí es donde se va a realizar el intercambio de contenido. Al realizar el intercambio de contenido, se confirma como que el sospechoso realmente está interesado en una actividad de grooming, en una actividad de engañar a un menor. Entonces, bueno, una vez identificados los escenarios, pasamos a la segunda fase, que es la central del sospechoso. Al recibir nosotros el mensaje, pasamos a la tercera fase, que es dar la respuesta. La respuesta se da a partir de dos modelos que ya son los que usan inteligencia artificial. El primero es el modelo basado en reglas. Al recibir nosotros la respuesta, el modelo basado en reglas intenta responder. Si él no puede responder, el modelo generativo es el que se encarga de responder. Independientemente de cuál de los dos responda, la respuesta se almacena y una vez almacenada, se la devolvemos al sospechoso. Esto se repite una y otra vez y después de haberlo repetido, pues una X cantidad de veces, al acabar la conversación, tanto en Omegle como en Snapchat, cogemos todos esos mensajes que se intercambiaron y los analizamos utilizando un clasificador de emociones sin un clasificador de opiniones, con el objetivo precisamente de categorizar al sospechoso en esas tres categorías, indiferente, pervertido o interesado. Entonces, pues ya les vamos a contar cómo cada modelo, qué es lo que hace y cómo funciona más o menos. Pero la idea es que aquí en este momento tengamos claro qué es lo que hace y el flujo más o menos de por dónde van pasando los mensajes y qué es lo que vamos haciendo con el mensaje. Entonces, bueno, aquí ya les vamos a contar de los modelos de inteligencia artificial que son encargados de las respuestas. Entonces, el primero es el modelo generativo. Es un modelo entrenado por medio de una red neuronal de memoria a largo plazo. Este modelo se entrena a partir de un conjunto de datos. Este conjunto de datos, para nuestro caso particular, son conversaciones que le permiten al modelo aprender los patrones de dichas conversaciones para poder devolver una respuesta acorde a la entrada del sospechoso. Este modelo necesita un algoritmo de optimización. Nosotros en este caso utilizamos Adam, que ya venía del proyecto de que mi compañero les contaba que ese proyecto venía de antes. Entonces, este es como el funcionamiento del modelo. Cogemos, tenemos nuestro modelo, lo entrenamos con un conjunto de datos y una vez entrenado, él es capaz de dar respuesta a ciertos temas. Un problema de este modelo es precisamente que a veces las respuestas no tienen mucho sentido, precisamente porque el modelo no es acorde, se realizó mal, el entrenamiento no fue suficiente, pero pues precisamente contra todos estos problemas fue que fuimos realizando las mejoras que ya les vamos a contar ahorita más adelante también. El modelo basado en reglas es un modelo de conocimiento experto que se guarda y deduce de un conjunto de reglas una respuesta. Estas reglas son reglas IML, lenguaje de marca y inteligencia artificial. Estas reglas como las construimos, tuvimos que pasarnos varios días por la primera fase, que es OMEGLE, donde veíamos siempre un top patrón entre las preguntas de los sospechosos. Siempre nos pedían como la edad, con acrónimos, o nos pedían de qué sexo éramos, también con acrónimos. Entonces, ¿qué podíamos deducir con esto? Entonces, podemos coger las preguntas que nos hacían y darles una respuesta acorde a enfocarlos hacia la pornografía empatil. Lo que podemos ver en la parte inferior es un ejemplo de una regla que nosotros teníamos. En la etiqueta Padren, tenemos asteriscos y las palabras. Los asteriscos significan cualquier frase o lo que venga ahí. La palabra que nosotros estamos buscando que coincida, otras palabras, el patrón que coincida y otras palabras. Al tener este patrón y que coincida con la respuesta del sospechoso de este patrón, nosotros vamos a dar una respuesta. Esta respuesta, nosotros siempre tratamos de enfocarla hacia la pornografía empatil, que es encontrar el sospechoso que le guste este contenido, para que no lo transfiera y así entrarlo a la base de conocimiento. Bueno, entonces ya acabando la fase de las respuestas, pasamos a la fase de la clasificación. Es decir, cuando ya la conversación ha terminado, ¿qué hacemos con toda esa información que recogimos del sospechoso y cómo lo vamos perfilando? Entonces, utilizamos acá dos modelos. El de sentimientos, que utiliza una máquina de soporte vectorial para clasificar cada respuesta del sospechoso dentro de un conjunto de emociones. Entonces, dentro de las seis emociones, enojo, disgusto, miedo, alegría, tristeza o sorpresa. Entonces, ¿eso qué nos ayuda? Nos permite que cada mensaje podemos ver cómo va avanzando la conversación y hacia qué emociones tiende el sospechoso. Es decir, si al sospechoso le gusta va a atender a emociones de alegría, de sorpresa y va a atender emociones como positivas. Mientras que si no le gusta va a atender a emociones de enojo. Entonces, nos permite ir viendo cuál es el flujo y el crecimiento que va teniendo la conversación y al final, pues, nos ayuda a dar una categoría al sospechoso. En el modelo de opinión, nosotros aprovechamos una red bayesidial multimonomial con un proceso de asociamiento simple. Lo cual, este proceso de asociamiento simple lo cogimos con 2.000 muestras de textos donde mostraba la frase un texto positivo o negativo o neutral, con el fin de que la respuesta del sospechoso que no ingrese, podemos identificar si el sospechoso es al final tema o no es al final tema o es totalmente neutral en el tema. Entonces, la categorización del sospechoso. Entonces, en la categorización del sospechoso tenemos tres pilares, que es el indiferente, el interesado y el pervertido. El indiferente es el que totalmente muestra disgusto sobre el tema y su sentimiento sobre enojo o disgusto sobre el tema. Normalmente, este sospechoso siempre nos responde rápido, mostrando su enfado sobre la conversación y sobre el tema de lo que nosotros queremos llegar. El interesado es el sospechoso que es neutral, no muestra ningún disgusto, ni siquiera no muestra un disgusto y tampoco un alto interés hacia compartir el tema de la pornografía infantil. Pero siempre está abierto a las ideas que nosotros queramos darle. No sigue la conversación, pero no llega a una fase de la segunda plataforma que era Telegram. El pervertido es un usuario que nos responde muy rápido, sus emociones son altas de alegría y sorpresa y su opinión es totalmente positiva sobre todas las oraciones o frases que nosotros le interactuamos con él. Bueno, hasta este punto es como el chatbot. Es decir, que nos identificamos los problemas que tenían y las posibilidades de mejorar, precisamente enfocadas en, uno, responder de mejor manera para que el sospechoso o primera cuenta que era un chatbot no se hubiera interesado y pudiéramos llegar a un intercambio de información. Parte que también se enfocaron en las mejoras fue en mejorar la categorización. Entonces, en cuanto a la respuesta, en cuanto al modelo generativo, que es el que les digo que se entrena, digamos que una aproximación que nos pareció válida y, digamos, no tan compleja de abordar, entrenarlo con otro modelo de datos, precisamente para que dejara de responder a veces sin sentido, pero más que sin sentido, muchas veces respondía de una forma muy larga y muy técnica a preguntas más triviales y preguntas como más casuales y, o sea, eran respuestas demasiado complejas en un entorno como Omegle. Entonces, era un poco extraño para el sospechoso ver que a una respuesta muy normal le damos una respuesta larguísima, muy compleja. Eso hacía que, pues, precisamente el sospechoso pudiera pensar que era un chatbot o que era un agente externo y no una persona normal. Por otro lado, para lo de las reglas, lo que se hizo fue primero agregamos 30 nuevas reglas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el modelo basado en reglas responda a todo lo que tiene que ver con contenido sexual para que nosotros podamos ir manipulando o encarrilando la conversación hacia donde nosotros queremos para llegar a un intercambio de contenido. Mientras que el modelo generativo se va a encargar de responder cualquier otro tema. Entonces, esa era la idea principal. El modelo basado en reglas responde el contenido sexual y el modelo generativo cualquier otro tema. ¿Por qué lo hicimos así? Porque sobre el modelo basado en reglas tenemos un control casi que total sobre las respuestas que le vamos a ir dando al sospechoso y hacia donde vamos a ir dirigiendo la conversación. Mientras que al modelo generativo, obvio, tenemos un control, pero va a depender del entrenamiento y muchos otros factores que no están tan nosotros. Entonces, precisamente fue eso. Además de las 30 reglas que agregamos en el modelo basado en reglas, lo categorizamos para que las reglas fueran dinámicas, es decir, que fueran cambiando a través del tiempo de la conversación. Lo que pasaba era que a medida que el sospechoso iba mostrando más interés en la conversación, las reglas iban cambiando y le iban suministrando más información personal, digamos, del chatbot. Es decir, que cuando consideramos que la conversación era un poco avanzada y que era permitirle nuestro nombre en Snapchat, se lo compartíamos y la conversación llegaba hasta allá antes. Entonces, todos estos factores que la conversación pareciera mucho más natural y realmente motivaban al sospechoso a que hubiera un intercambio de contenido que era con una persona aparentemente real. Como segunda mejorada y si cambiamos del escenario de Telegram a Snapchat. ¿Por qué pasamos de Telegram a Snapchat? Primero, en Omegle siempre se ofrecía por el cambio de la plataforma era a Kiki o a Snapchat pasábamos a Telegram. Entonces, lo que hacía que los sospechosos con los que estábamos interactuando dejaran la conversación hasta ahí y no pasáramos a la siguiente fase. Entonces, ese era un factor importante porque no podíamos concluir si realmente el sospechoso era un pervertido o un indiferente o un interesado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una implementación en la cual nos podíamos ayudar a manipular la aplicación de Snapchat. Como vemos en el gráfico en la primera parte está Citrix X que está todo el modelo generativo, el modelo basado en reglas y la respuesta que nos da. Y nuestro cliente nuevo, el que les hablaba. Este cliente nuevo es el que es capaz de interactuar con la aplicación de Snapchat. por medio de un framework Appium, que es un framework para operas de automatización sobre aplicaciones ciberias y nativas de sistemas Android. Entonces, así manipulábamos nuestra aplicación de Snapchat. Ahí podíamos ya enviarnos los sospechosos ahora a Snapchat y no a Telegram y poder tener transferencia de contenido, lo cual era nuestro primer enfoque de la aplicación, tener contenido alusivo a la pornografía infantil. Entonces, en la primera versión de Citrisex se tenían cuatro métricas, las que eran sobre el promedio de las opiniones, el promedio sobre las emociones demostradas sobre el sospechoso, cuántas reglas concidieron, las de las que nosotros teníamos y el tiempo de respuesta del sospechoso. Además de eso, entonces, nosotros agregamos 26 y 9 reglas que 7 a 100 son sobre tiempo. Cuando inició la conversación, cuando terminó la conversación en la plataforma de Omegle, en la de Snapchat, cuánto duró esas conversaciones en su promedio con el fin de que estas 7 métricas es saber cuándo hay mayor cantidad de pervertidos, en qué brecha de tiempo y así correr más en nuestro bot. Posterior a eso, hicimos 6 métricas de comportamiento de los modelos. Eso es para evaluar nuestros propios modelos. ¿Cuántas veces respondió el modelo generativo? ¿Cuántas veces respondió el modelo basado en reglas? Esa clasificación que comentaba mi compañero, cuántas se dispararon y consiguieron con las respuestas del sospechoso y así. Las 6 métricas de emociones son alusivas a los sentimientos que también les compartí a mi compañero. Las de enojo, tristeza, disgusto, alegría. Entonces, cada vez que cogíamos una respuesta del sospechoso, analizábamos eso y mirábamos qué emoción representaba en esa frase. Cuatro métricas de opiniones son referentes a que si la opinión del sospechoso frente al tema que nosotros queremos que hablemos, si es positivo o muestra un totalmente rechazo o totalmente neutro. no opina y tampoco no dice nada. Y tres enlaces externos son cuántos enlaces nos mandaron en la aplicación de Omegle o cuántos enlaces nos mandaron en Snapchat y cuántos fueron en total. Estos enlaces también se almacenan en nuestra base de datos que decía mi compañero. Bueno, y ya finalmente pues tenemos que probar todo este conjunto que si bien antes se realizaban experimentos no se realizaron. Entonces la idea era con esto nuevo vamos a realizar más experimentos que nos van a permitir ver si lo que hicimos está bien y dos, todo lo que estamos haciendo, todos estos experimentos que estamos haciendo. Entonces las pruebas que realizamos fueron 50 días constantes corriendo el chatbot y un total de 7000 conversaciones tanto conversaciones que estaban solo en ocasiones que subieron a Snapchat ya les vamos a ir mostrando los resultados como van. Bueno, como primer resultado les mostramos como la actividad del bot. Fueron 8 semanas que dejamos corriendo nuestro bot. Tenemos que resaltar la semana 2 que tuvimos casi de 2200 sospechosos interactuando con nuestro bot. tanto en Snapchat como en Omegle. Fue la semana que tuvimos más éxito pues solo hubo más cantidad de interesados que de sospechosos que es nuestra meta. La semana 3 y 5 tuvimos en promedio la misma frecuencia de sospechosos de indiferentes interesados y pervertidos pero como podemos ver la primera semana pensamos que nuestro bot no estaba siendo tan útil ya que pensamos ni siquiera a los 500 sospechosos al día. Entonces como podemos ver también en la gráfica 2 tuvimos casi 900 sospechosos categorizados como pervertidos y en la semana 3 y 5 también tuvimos casi un total como de 400 sospechosos clasificados como pervertidos. Las otras métricas que tenemos son enfocadas en diferentes ámbitos que iba teniendo la conversación cada categoría y siga comportando dentro de pues dentro de dicha conversación. Entonces si vemos las dos que están abajo a la derecha vemos que es la duración en Omegle y la duración en Snapchat. Entonces es muy interesante ver como la persona que es indiferente que no le gusta para nada a este tema habla con nosotros en Snapchat mucho tiempo pero al pasar a Snapchat o ni siquiera llega a Snapchat o se demora muy poco tiempo mientras que el pervertido es completamente lo contrario. Al ser una persona interesada en el tema al ver que nosotros estamos también interesados lo que hace él es inmediatamente y de forma rápida intentarnos llevar a Snapchat intentarnos llevar a un agente externo donde pueda ocurrir el intercambio de información. Lo mismo pasa digamos abajo a la izquierda los mensajes respecto a sexo. Obviamente eso sí son más evidentes que la persona el indiferente casi no tiene mensajes mientras que obviamente el pervertido sí tiene muchos más pero también es interesante ver cómo el interesado y la media del interesado también se encuentra muy cerca es decir que probablemente sí hay personas que están interesadas pero no están dispuestas a llegar a escalar a un nivel como Snapchat. Entonces todas estas métricas nos permitieron ver que efectivamente lo que estamos haciendo sí tiene mucho sentido y que la realización del proyecto pues sí tenía validez y que digamos que aún este proyecto tiene un montón de oportunidades de mejora se pueden hacer muchísimas cosas más pero hasta este momento nos dimos cuenta que sí que era válido y que estaba funcionando bastante bien todas las mejoras que hicimos. Entonces no sé pues muchas gracias pues por escucharnos y si tienen alguna pregunta estamos atentos a responderla. Listo chicos muchas gracias sí tenemos y tenemos bastante preguntas así que vamos a tratar de correr un poco listo me preguntan aquí estas aplicaciones podrían funcionar para la pedofilia especialmente en deep web y redes sociales y me resaltan aquí especialmente ahora el tema de TikTok Claro que sí si quieres yo respondo esa cuando desarrollamos el de Snapchat lo que hicimos fue dejar ese cliente o sea como un app es decir que cualquiera puede desconectar el cliente de Snapchat y conectarle un nuevo cliente digamos sería muy interesante y también llegamos a analizarlo con John utilizar Machine Learning para el análisis de imágenes entonces digamos si llegáramos si se pudiera llegar a introducir el aprendizaje de las imágenes dentro de TikTok me parece que claro que sí sería una gran oportunidad por otro lado en cuanto a lo de la deep web me parece que es un poco más complicado obviamente eso también lo llegamos a pensar con John a desplegar el chatbot en un escenario de deep web pero el problema era mucho el control que se tenía sobre ese escenario porque ese escenario es un poco más riesgoso y las personas así mismo son más cautas dentro de ese escenario o sea no obviamente también hay personas interesadas en todo este tema pero es mucho más complicado llegar a escalarlo a una parte donde podamos intercambiar contenido digamos como de forma que no ponga en riesgo la integridad del chatbot ni como todo el funcionamiento que ya les veníamos contando listo rápidamente por aquí otra pregunta ¿saben de alguna plataforma red social mensajería etcétera que ya está implementando este modelo que ustedes aplicaron o un modelo similar? yo he leído de Facebook Facebook ha venido desarrollando no sé si con las mismas herramientas de machine learning porque todas estas herramientas de machine learning que nosotros utilizamos son open source pero son de Google pero si han venido haciendo un trabajo fuerte sobre el contenido explícito que se comparte en las redes sociales más que todo en Facebook precisamente contenido no solo pervertido contenido violento todo este contenido se ha venido censurando y la censura de Facebook ha aumentado a puntos donde la gente se ha puesto a pensar que tal vez y eso ha sido una pelea interesante porque dicen como el machine learning no es tan bueno porque me está censurando cosas que no merecen ser censuradas pero entonces ahí se pone una balanza con momentos que sí merece ser censurado está interesante y pues vamos a ver en qué termina eso pero sí digamos que no precisamente el planteamiento que nosotros hicimos pero sí hay hay diferentes redes sociales que están están trabajando en eso listo chicos mira la verdad tengo muchas preguntas los quiero invitar a que pasen al chat de Twitch y nos ayuden a responder allí hay preguntas bien interesantes pero el problema ahora mismo que tenemos es el tiempo también invito pues a quienes están siguiéndonos por Twitch a que sigan haciéndonos preguntas ellos nos van a estar colaborando allí ¿cierto chicos? van a pasar allí a llevarnos a responder en el canal de Copario en Twitch entonces no van a quedar en el aire estas preguntas vamos a responderlas y vamos a estar atentos a todos los comentarios gracias chicos por su tiempo por su presentación un gran trabajo gracias a ustedes y muchas gracias vale adiós chicos pasamos a nuestra siguiente nuestra siguiente charla vale gracias que estén bien hasta luego gracias bro chao gracias